Por entregar mi cariño A una linda chiquilla preciosa Pensando que me quería Me dejó cuando más yo la amaba Se fue dejando en mi vida Una herida que nunca se alivia Solo le pido que vuelva Y acabe con toda mi tristeza Ay, mi amor Me dejaste mi alma en pedazos Ay, mi amor Ahora como hago para olvidarte Ay, mi amor Me dejaste mi alma en pedazos Ay, mi amor Ahora como hago para olvidarte Por entregar mi cariño A una linda chiquilla preciosa Pensando que me quería Pensando que me quería Ay, mi amor Ay, mi amor Ay, mi amor Ahora como hago para olvidarte Ay, mi amor Ay, mi amor Ay, mi amor Ay, mi amor Gracias por ver el video.